Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, que corro adelante El cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero Las manos al sol y en mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega, la fiesta se pone caliente La casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma y grita gol Sube la mano y grita gol Oh, 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 oh Sube la mano y grita gol Y grita gol No es mi culpa que yo juegue más por partes No es mi culpa, mami, así, así No te miento, yo no sé perder Fuck you, man, siempre amo Sube a la mano y quitador Sube a la mano y quitador Sube a la mano y quitador Miro para el cielo, me mira la gente Para ello yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir Moriré a la primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 Pero no importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Sube a la mano y gritador No es mi culpa, mami, así nací No te miento, yo no sé perder Fuck humans, siempre ganó, ya me acostumbré No es mi culpa, que yo juegue más No es mi culpa, mami, así nací No es mi culpa, mami, así nací No es mi culpa, no te miento, yo no sé perder Fuck humans, siempre ganó, ya me acostumbré This is fly, but baby, we're so tight We can't be ill, dandy, we don't talk no shit We can give it all night if you'd like Fuck humans, siempre ganó, ya me acostumbré No es mi culpa, love, ya me acostumbré ¿We can Getter good, man, yeah, 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 yeah